Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Kalidukulibali Es una carta bastante, bastante interesante porque tiene un precio de 157.000 en Xbox, 152.000 en play Bastante barata la carta, medio alto en defensivo, 83 de ritmo, brutal, pase y bueno tiro, cojo pero no importa Tiene 3 de pie débil bien, pase, lo veo 67, puede ser suficiente, es un central, drible, reacciones 86 es importante 71 de drible con postura 85, es un central, repito, está bien, no es el tipo de corte de central ágil, así que está bien Defensa muy bueno porque tiene 89 y 87 de físico, es muy buena carta la verdad Los que la han probado dicen que es de los mejores centrales del juego, la carta oro normal, esta no me imagino como de ir Tiene cabeceador fuerte, como rasgo y pues es una carta que yo en lo personal si recomiendo Porque por 150.000 monedas tienes un central que te va a rendir yo creo que de aquí fácil hasta enero o febrero Hasta que salgan los totis, un centralazo La solución sería la siguiente, esta primera plantilla tiene un precio de 20.000 monedas en Xbox, 18.000 en play Comenzamos con la portería, aquí tendríamos a salvadores Sirigu Cabe destacar que en ninguna de las plantillas del día de hoy se requiere química Bueno se requiere lealtad, siempre con fondos se requiere lealtad Sirigu, 750 monedas en Xbox, 750 en play también Vamos ahora con Fabián, vamos a Fabián como lateral derecho Vamos a utilizarlo, 82 de media Fabián 750 monedas vale en ambas consolas también este Fabián Vamos al caso de los centrales, aquí tendríamos el primero a Acervi Acervi tiene un precio de 850 monedas en Xbox, 950 en play Vamos a lo que viene siendo el otro central Por izquierda Cager Cager, 850 en Xbox, 950 en play, lo mismo que Acervi Trap, IF como lateral izquierdo Trap es donde varía un poco más el precio porque en Xbox lo tenemos por 11.500 monedas Y en play lo tenemos por 10.500, 1000 monedas menos Y cumple el requisito del jugador de la semana Aquí igual forma pueden colocar cualquier carta IF que tengan Que sea de media 84 para arriba Eso les cumple el requisito perfectamente Así que no hay muchas ahorita, no sé cuántos tengan cartas IF Pero pueden ahí probar Arthur como medio centro por derecha Arthur, 1000 monedas en ambas consolas Mkhitaryan como MCO Henrik Mkhitaryan Mkhitaryan tiene un precio de 850 en ambas consolas Luego tenemos por el otro MC a Eriksen Eriksen tiene un precio de 750 monedas en ambas consolas Y vamos a la tripleta de arriba Tenemos a Berardi Berardi es oro raro Y Berardi vale 950 en Xbox Y 700 en Play Vamos al delantero que es Álvaro Morata Álvaro Morata tiene un precio de De 850 en Xbox Y 850 en Play Medio 83 bastante baratito Como están ahorita la mayoría de cartas La verdad están todos muy muy baratos Gossen sería el medio por izquierda Robin Gossen es medio 83 950 monedas en ambas consolas Y como ven la plantilla cumple perfectamente la química Y los requisitos 86 de química tiene un poco más Porque en este caso tenemos a Trap Pero si colocan a cualquier otro IF Que sea de medio 84 para arriba La química les va a quedar en 80 Esta será la plantilla Vamos a la segunda plantilla Que es la de serie A Team En esta plantilla tiene un precio de 18.000 en Xbox 17.000 en Play Empezamos con la portería Con un jugador que vale En ambas consolas el mismo precio 950 monedas Hablamos del portero Del Bayer Leverkusen Harder X Me falta aquí ponerle Conceptuales Luego lateral derecho Tenemos a un lateral izquierdo Que vale también 900 monedas en ambas consolas Mismo precio en ambas consolas De nuevo Medio 83 Lucas Hernández Centrales tenemos a Chul Que vale 800 monedas en ambas consolas Nicolás Chul Y como acompañante de Chul Vamos a usar a Ginter Ginter medio 84 Ginter vale 1800 monedas En Xbox Y 1900 en Play Es un jugador un poco más caro Pero puede ser medio 84 Lateral izquierdo Vamos a usar otro jugador de medio 84 Guerreiro Que vale 1800 en Xbox 1700 en Play Vamos ahora al pivote defensivo En el pivote defensivo Vamos a colocar A la reciente contratación Del Bayern Múnich Savitzer Savitzer 1700 monedas en ambas consolas Vamos al medio por derecha Aquí vamos a poner A Gnabry Gnabry vale 4100 En Xbox Y 3800 en Play Es de las cartas más caras De la plantilla Porque en la banda izquierda Vamos a utilizar un medio 84 Que no va a ser tan caro 1800 en Xbox 1600 en Play Este Caustic Luego en el MCO Vamos a usar A una carta media 83 Cramarich Este Cramarich Que es una carta Que a mí cada año me gusta Este año lo tendré que probar 850 monedas en ambas consolas Por derecha Tenemos a un medio 84 Que aquí podrían colocar A cualquier media 84 De la serie A Que sea delantero No sé cuántos haya En este caso es Mertens 2000 monedas en Xbox 1900 en Play Y Andres Silva Es el que completa La plantilla Con Andres Silva Tenemos un precio De 1600 en Xbox Y 1800 en Play Aquí tenemos a Andres Silva Con esto completamos La plantilla Y pues vamos A la siguiente plantilla Que es la de Media 85 Gente En esta ocasión En esta ocasión Para la plantilla De media 85 La dejaré al final Vamos a hacer primero La de media 87 Que es la más cara Simplemente para cambiar El orden Y pues esta plantilla De media 87 Tiene un precio general De 83 mil en Xbox 81 mil en Play Esto también afecta Porque los precios Están un poco más baratos En Play Pero aún así No es tan caro Como lo que podría ser En otros FIFA Seguramente sería más cara Porque las medias Ahorita están muy baratas En si los jugadores Es de dos FIFA Con los jugadores más baratos Que han arrancado Castles en portería Castles Media 86 6 mil 400 En Xbox 6 mil en Play Lateral derecho Ángel Di María Ángel Di María Tiene un precio De 8 mil 500 En Xbox 8 mil 400 En Play Vamos a repetir Un jugador De la plantilla pasada Estamos hablando De Ginter Ginter Ya había mencionado El precio Aquí buscamos Ginola No sé por qué Busqué Ginola Que dicen que es muy bueno Este Ginola Ginter Tenía un precio De 1 mil 800 En Xbox 1900 en Play Max Hummels Es el que lo acompaña En esta ocasión Max Hummels Media 86 Max Hummels Tiene un precio De 6 mil 300 En Xbox 6 mil en Play Vamos a poner aquí En la lateral izquierda Puede ser cualquier jugador Que sea de media 87 Gente cualquiera En este caso Vamos a poner A más barato Que es Chechnik 8 mil 900 En Xbox 8 mil 300 En Play Lateral por Bueno Medio por derecha Vamos a poner Luka Modric Luka Modric 8 mil 900 En Xbox 8 mil 800 En Play Vamos al Medio campo Donde completamos Con Tony Cross El lado derecho Del medio campo Tony Cross También jugador Del Real Madrid Medio 88 12 mil monedas 12 mil monedas En ambas consolas Vamos al otro lado Al lado izquierdo Del medio campo Aquí tenemos A Thomas Müller Thomas Müller 8 mil 500 Monedas En ambas consolas Y pues En la banda izquierda Tenemos A Dusan Tadic Dusan Tadic Medio 84 Mil quinitas En ambas consolas Par de delanteros Par de delanteros Uno ex Del Barcelona Y otro Actual jugador Del Barcelona Estamos hablando De Luis Suárez Que vale 12 mil monedas En ambas consolas Y el otro Que lo acompaña Es el Kun Agüero El Kuncito Media 87 Igual que Bueno Uno menos que Suárez Vale 8 mil 500 En Xbox Y 8 mil 400 En Play Y con esto Completamos La plantilla más cara Nos faltaría Una plantilla Que es la de media 85 Vamos a completarla Esta plantilla De media 85 Vale 35 mil monedas En Xbox 34 mil en Play Comenzamos En portería En portería Vamos a comenzar Con Sommer El portero suizo Jan Sommer Media 85 3 mil 600 Monedas en Xbox 3 mil 500 En Play Lateral derecho Kilian Trippier Kilian Trippier Media 84 Vale 2 mil monedas En Xbox 1 mil 800 En Play Luego lo acompaña Savage Savage Media 84 También Savage Vale Únicamente 1 mil 800 En Xbox 1 mil 600 En Play Para completar Los centrales Tenemos a Gerard Piqué Media 84 Este año Bajó ya bastante De media Este Piqué 1 mil 800 En Xbox 1 mil 900 En Play Lateral izquierdo Angelinho Media 83 Angelinho Lo tenemos por aquí Angelinho 900 en Xbox 850 En Play MSO por derecha Ponemos al señor Coque Coque media 85 4 mil 200 4 mil 200 En Xbox 4 mil 100 En Play El precio De este coque Luego tenemos A Parejo Dani Parejo Media 86 Tiene un precio De 6 mil 200 En Xbox 5 mil 900 En Play Completamos Los pivotes defensivos Con Sergio Busquets Del Barcelona Busquets 6 mil 300 En Xbox 5 mil 900 En Play MSO por izquierda Un jugador que yo ya lo probé Y a mi me gustó En lo personal Este año Joao Félix Media 83 850 En ambas consolas Par de delanteros El primero Delantero por derecha Gerard Moreno Gerard Moreno Media 86 Este Gerard vale 6 mil 200 En Xbox 6 mil 300 En Play Y por último Para completar La plantilla Tenemos a Mauro Icardi Mauro Icardi En su lugar Podrían colocar A cualquier delantero De media 83 Este Mauro Icardi Lo colocamos Porque es el más barato Con un precio De 850 En Xbox 950 En Play Y con esto Completaremos Todo el SBC Gente Así que cuando terminamos El video Gente Compartan Suscribanse Para seguirnos Más videos No olviden En Twitter Instagram Y Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima